Ayer le informamos, la Fiscalía General comprobó que Miguel Ángel Treviño Morales no es el Z40. Me explico, tienen una persona detenida desde hace 11 años, pero sin sentencia condenatoria. Resulta que es un homónimo, o sea que no se trata de líder de los Zetas. Lo que aseguran es que el detenido es un empresario agropecuario que pues tiene la mala suerte de llamarse igual que el narcotraficante. Su defensa aseguró que hay 11 jueces y más de 10 testigos protegidos que declararon que la persona que estaba detenida no era el Z40. Y bueno, además no tiene las cicatrices ni los tatuajes que lo identifican. Es de verdad difícil de creer todo esto y por eso agradezco muchísimo que esté hoy con nosotros para conocer más detalles del caso. El abogado Juan Manuel Delgado, abogado de Treviño Morales, gracias por tomarnos la llamada. Muy buenos días. ¿Qué tal, Paola? Muy buen día a ti y a tu auditorio. Ayúdame a entender, pues de entrada esto tan extraño, más de una década para comprobar que una persona no es quien es. Bueno, parece como tú bien lo acabas de narrar, un guión sacado de una película de Hollywood. Han sido 11 años de procesos penales. Imagínate que, al menos hasta donde yo sé, en México nunca ha habido una persona con tantos procesos penales y de igual forma con tantas sentencias absolutorias. Al día de hoy sumamos 11 sentencias en donde los jueces han sido constantes y claros en decir que efectivamente en México sí existe una organización criminal, todos lo sabemos, conocida como Los Zetas, que sí existe una persona de nombre Miguel Ángel Treviño Morales, con alias Zeta 40, pero que la persona que está detenida simplemente no lo es. Y no es un hecho, digamos, aislado, que lo digan los jueces, sino que esto fue comprobado por medio de las propias pruebas que la Fiscalía General de la República aportó. Es decir, la Fiscalía, en su hipótesis de acusación, trajo a más de 10 testigos protegidos que afirmaban conocer al Zeta 40, porque habían trabajado con esa persona en la organización criminal, y vieron no solamente, como tú lo acabas de decir, rasgos fisionómicos completamente distintos a la persona de mi defendido, sino que al tenerlo cara a cara, no lo reconocieron. A ver, pero entonces, ante pruebas tan contundentes, o sea, si estamos hablando de que no tiene las cicatrices, no tiene los tatuajes, los testigos protegidos no lo identifican, ¿cómo es que la autoridad lo mantiene en la prisión? O sea, no se trata de comprobar o no su inocencia, sino es comprobar su identidad, no es quién es. ¿Cómo es que sigue en prisión y qué harán al respecto? Si ya la Fiscalía incluso habla de que efectivamente no es Miguel Ángel Treviño Morales. Vaya, no, sí es Miguel Ángel Treviño, pero no el Zeta 40. Exacto, mi cliente sí se llama Miguel Ángel Treviño Morales, pero no es el líder de ningún cártel de la droga. ¿Qué hay que hacer? Desgraciadamente, como te comenté, tenía 13 procesos penales federales, aún quedan dos procesos penales federales que seguimos en fase de instrucción, y de igual forma tiene dos procedimientos de extradición, y debo de decir que en estos procedimientos de extradición nosotros de igual forma comprobamos ya que no es la persona que está siendo requerida por Estados Unidos. De ahí que hemos emprendido diversos medios legales para poder terminar ya con las extradiciones, y de la misma forma hemos exigido la defensa consular por parte del gobierno de México, toda vez que es claro, es una verdad legal, contundente, que se trata de un desafortunado caso de homonimia, es decir, no pueden entregar a una persona que el gobierno norteamericano no está requiriendo. Entonces, eso es lo que falta. Abogado, contéstame, a ver, ¿cuál es tu respuesta clara? ¿Cómo explicar que simplemente por ser un homónimo está más de una década en prisión? ¿Es por la presión de las autoridades estadounidenses? ¿Por qué? ¿Cuál es tu respuesta a esto que parece increíble? Bueno, sigue en prisión porque hay todavía procesos penales que tienen que culminar. Sí. Definitivamente. Pero procesos penales que no son en su contra. O sea, si entiendo bien, son procesos penales en contra de otra persona que se llame igual. Exactamente. Sin embargo, al haber sido un caso más político que jurídico, cuando hablamos de la detención de una persona de ese tipo, definitivamente nos encontramos con procedimientos que tenemos, que tenemos que ser, que tenemos que colmar, que tenemos que cumplir. Entiendo. Bueno, pues gracias, gracias, abogado Juan Manuel Delgado por estos minutos y seguiremos atentos a lo que ocurra en Adelante con su defendido. Muy buenos días.